Estamos aquí en Barda del Medio, fuimos recibidos por el Intendente Fabián Gali que preparó en el Museo del Riego una linda mesa de trabajo que compartimos con el Intendente de Campo Grande, también con referentes de turismo de Cinco Saltos y de Catriel, una mesa de trabajo importante porque estamos iniciando un trabajo para fortalecer justamente el desarrollo turístico de toda la región, de esta micro región tan importante para el turismo de paso, que vamos a tratar de que sea un turismo que no pase, sino que itinere, que pueda quedar. Y desde ese lugar es que vamos a iniciar una importante capacitación de la mano de la Universidad Nacional del Comahue para ir trabajando y conformando el plan de desarrollo de cada una de las localidades, pero también de esta micro región del Alto Valle Oeste. El turismo es transversalidad, con lo cual surgió justamente en esta primera reunión con los Intendentes la necesidad de trabajar también con otros organismos del Estado, con el Ministerio de Producción, por supuesto con el Ministerio de Obras Públicas, con la gente de ambiente, con cultura, con deporte, con todos los organismos del Estado, el DPA también en esta zona de riego tan importante. Así que bueno, va a ser parte de las acciones que vamos a llevar adelante en esta mesa de trabajo que se inicia hoy y que, por supuesto, esperamos que concluya con un plan de desarrollo concreto para cada una de las localidades y la región. Una mesa de trabajo que también se había visto trunca por lo que fue la pandemia, ¿no? Sí, estos lineamientos de trabajo nosotros los teníamos ya plasmados en un plan de trabajo, en un plan estratégico, que bueno, tuvimos a raíz de la pandemia que revolantear, ocuparnos de otras urgencias, pero que bueno, podemos retomar. Nosotros hemos iniciado ya este trabajo de desarrollo en la región de la Estepa, en el destino Estepa, también, por supuesto, en la región de la costa, y ahora iniciando la región de los Tres Valles. Empezamos con el Valle Oeste, pero vamos a continuar con el Alto Valle, con el Valle Medio y también con el Valle Inferior. Bueno, es el Alto Valle una zona neurálgica, ¿no? Un corazón, como usted dijo, de paso donde muchos turistas que se acercan tanto de provincia de Buenos Aires como de otras zonas, pasan directamente por esta zona, y es importante este trabajo de llevarlo adelante y que se tome el Alto Valle Oeste como un lugar de turismo. Sí, por supuesto, nosotros concebimos todo el corredor, el corredor de los Tres Valles, cada uno con un producto unificador, que es el camino del vino, el turismo rural, por supuesto, en esta región también todo lo que tiene que ver con el riego, el dique Ballester, tan importante para la región, las bellezas que tiene cada una de las regiones en Campo Grande, Catriel también con el turismo y el petróleo, es decir, hay mucha potencialidad y, bueno, es lo que vamos a trabajar para poner en valor y, bueno, por supuesto, el turismo es una de las actividades productivas más importantes de la provincia y queremos que también lo sea para esta linda región de nuestro Río Negro.